Y ya de vuelta en el taller, ya esperamos a que secara la pieza y ahorita si estamos en el último segmento del programa, vamos a tratar de terminar todo ahorita. Entonces ¿qué vamos a hacer? Ok, vamos a colocar, vamos para la parte de atrás, vamos a colocar un toque de pega en la parte de atrás. La parte posterior. Exactamente, que es donde vamos a agarrar el cordoncito. Esos son los 6 centímetros, ¿verdad? Exactamente. Normalmente siempre sobra y lo cortamos. Pero ya teniendo los 6 centímetros es un ahorro y no cortar 10 y que te sobren 4 centímetros. Le damos la vuelta de esta forma, ¿ok? No vamos a colocar pegamento en esta parte de acá, ¿ok? Solo en la parte del lateral y de la parte de atrás, ¿ok? Perfecto. Y traemos nuestro cordón hasta la parte de atrás. No le pones pegamento adelante para evitar que se manche. Exactamente. Y es lo mismo porque va a estar atrapado atrás. Aquí cortamos justamente en el medio, no vayan a cortar en las esquinas, ¿ok? Porque siempre se tiende a ver el... Si se deshilacha el cintaje. Se deshilacha, ok. Y esto no es como otras cintas que tú le pones el yesquero y lo quemas y ya. No. Esto no es una pulserita de esa de tejido de macramé. Ok. Queda así por detrás. Ok, vamos a enseñar cómo queda. Más en detalle. Perfecto. Y aquí estamos casi listas, ¿verdad? Sí. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a cortar nuestros cristales de la propia tira de strass, ¿ok? En este caso son azules. Vamos a usar un pegamento un poco más fuerte para esta parte porque tiene que estar bien fijo los cristales aquí para poder dar nuestra vueltecita sin problema de que se despeguen los cristales. Esto sería un pegamento de secado rápido. Exactamente. Es muchísimo más fuerte y esta parte se debe de realizar rápidamente. Es decir, nosotros vamos a colocar nuestro toquecito de pega aquí, vamos a agarrar nuestro cristal y vamos a colocarlo por el lateral y siempre sujetándolo por un momento. Ok. Ok, de esta forma. Recuerden que por cuestiones de normativa de televisión no podemos dar las marcas, pero ya ustedes viendo el frasco y qué sé yo, ya más o menos pueden saber de qué se está hablando. De qué pegamento. Sí. Y eso sí, una vez que colocas el pegamento en ese sitio, ahí es donde tienes que poner el... Exactamente. Traten de hacerlo con la precisión mejor que tengan porque si no, el su touch normalmente se impregna de este pegamento y después no agarra. Bueno, tú sabes que una señora en una oportunidad dijo que había hecho una pieza, inclusive me la enseñó con ese pegamento secado rápido y la verdad que quedó muy feo. Sí. Y hasta ella no me ha seco rápido, entonces ella pensó que se iba a ahorrar tiempo de no usar el silicón frío. Exactamente. Ok. Cuando tenemos ya esta forma de los cristales de aquí al lateral, vamos siempre con cuidado a separar los hilos porque normalmente uno empieza a girar, a girar y puedes agarrar el hilo del otro lado y ahí sí de verdad que hay que desarmarlo completamente. Ok. Entonces ya sabemos que van cuatro hilos para un lado, cuatro hilos para el otro. Vamos a hacer solamente dos para que la gente vea, para que podamos terminar la parte posterior que es importante. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a colocar pega en la parte de la cajita de la piedra que es aquí al lateral y un poquito atrás. Y cuando venimos con el cordón tenemos que venir acostarlo aquí, colocarlo como que fuera de recubrimiento. Ok. Y luego entonces el doble se hace hacia adentro. Ok. Fíjense que tiene que ir hacia adentro y llega la parte de atrás acostadito. Sí, para que se vea bonito. Exacto. Aquí van a venir y van a colocar siempre su tach y cortan a la mitad. Ok. Esta es la parte un poquito más fastidiosa, pero luego los pasos siguientes es traer los otros cordones que tenemos aquí. Cuatro hacia un lado y cuatro hacia el otro. En este caso que son cuatro, exacto. Cuatro hacia un lado. Y luego entonces lo que hacemos es venir trayendo de esta forma. De igual manera, lo acuestan, el doble tiene que ser otro. Lo acuestan hacia adentro. Fíjense. Tú sabes que yo he visto muchos arcillos que no los terminan de esa manera y de verdad que la diferencia es del cielo a la tierra. Sí, señor. Entonces le colocan su toquecito de pega, lo pegamos aquí en la parte de atrás y cortamos. La idea es traer a la mitad porque va a ser de un lado hasta la mitad y del otro lado hasta la mitad. De esta forma vamos a seguir trayendo los hilos, colocando y pegando y así. Igual de este lado. Ok. Yo tengo ya uno para mostrarles acá. Fíjense, se traen los cuatro de este lado, cuatro de este lado y en la parte posterior queda arregladito. Todos llegan hasta la mitad. Después que llegan a la mitad vamos a colocar pega. Vamos a colocar la pega un poco como para que todos los hilos queden sujetados y no estén hilachaditos. Ok. Yo tengo una pinzita de estas de abre hueco. A mí me gusta utilizar gamusa. Hay diferentes tipos de materiales que se pueden usar. Sin embargo, hay unos que traen un recubrimiento duro aquí. Eso no pega en el momento y después se queda. No, no, no. De verdad que esto es lo ideal porque queda la pieza, queda elegante, queda bien terminada. Hay gente que le pone inclusive fieltro. Sí. Y de verdad que no. O sea, no lo hagan ni se les ocurra. Ahí debe tener algo como tú. Porque a veces, ¿sabes qué pasa también, Astrid? Que a veces la gente piensa que se puede ahorrar en materiales, pero al final lo vas a perder porque la gente va a ver la calidad del terminado de la pieza. Y a mí me gusta utilizar colores que resalten. Que contrasten. Exactamente. Normalmente tenemos verdes, tenemos turquesas, tenemos diferentes colores de gamusa. En este caso vamos a colocar primero, tenemos nuestra base de zarcillo, la planita. Vamos a colocarle el pegamento fuerte en la parte plana de acá. Vamos a colocar suficiente, ¿ok? Porque en la parte de atrás no importa que se vea algún detalle de pega porque eso va cubierto con la gamusa. Colocamos siempre en la parte del zarcillo, ¿ok? A nivel más o menos de donde a nosotros nos gustaría que el zarcillo nos quede. En este caso a mí me gusta que quede guindando la parte de abajo, es decir, él quedaría pues tipo, así. Ok. No, de verdad que esas piezas son melisa. Dejamos secar. Dejamos secar. Estaba tratando de despegar la mariposita. Dejeme. Sí, de verdad. Exacto. Si les pasa eso, le vuelven a colocar su peguita. No, lo vuelven a pegar. Y lo vuelven a pegar. Ok. Le hacemos presión para que él pegue allí. Ok. Mientras tanto, vamos a abrir el huequito. Yo lo abro con esta pincita, pero se puede abrir con cualquier tipo de alfiler. Ok. Es solamente para tener nuestro huequito hecho para pasar el... Esa es la forma correcta. Si vieran cuando yo hice el mío. Exacto. Bueno, así nos queda poco tiempo. Vamos a tratar de... O sea, lo que vamos a... El siguiente paso es, vamos a colocar nuestro pegamento alrededor nada más. Suficiente. Ok. Suficiente pegamento a nuestro alrededor del zarcillo. No es necesario colocarle a todo el zarcillo, sino alrededor. Ok. Ok. En las partes donde queremos que pegue. Vamos a colocar la gamusa para que entonces ya ustedes puedan ver en casa cómo... Colocamos la gamusa siempre por la parte opaca hacia adentro. Colocamos nuestro zarcillo y vamos a ir moldando la gamusa para que quede bien pegadita. Si ella no queda bien pegada y a la hora de ustedes recortarla, siempre pueden retocar con un alfiler otra vez en la parte interna. Ok. Astrid, de verdad que esta técnica es una belleza. Vamos a secar acá. Y luego que se corta con una tijerita. Se corta con una tijerita. Mirá, es importante lo que tú comentabas en una oportunidad en uno de los talleres. Es importantísimo que la tijera sea para cortar tela y que no se use para cortar otras cosas. Otras cosas. Porque una vez que tú lo cortas, o sea, lo usas la tijera de cortar tela para cortar otros materiales, parece mentira, pero pierde su filo. Exactamente. Entonces, bueno, Astrid, ya se nos acabó el tiempo. Gracias. Ya nos está haciendo señas que ya estamos en hora muerta, en tiempo. Entonces, fíjate algo, Astrid. Primero, te felicito. Eres una artista haciendo su touch. Gracias por haber aceptado. Recuerden que en Matideas siempre, nunca tenemos secretos con ustedes, siempre estamos innovando, siempre estamos tratando de llevar esas técnicas que están a la vanguardia y de moda en el mercado. Y bueno, no me resta más que despedirme de ustedes. Gracias. Y los esperamos en una próxima entrega de Matideas. Chao. Chao. Chau.